Novedades de la guerra en Ucrania, porque durante el encuentro diplomático entre los ministros de exteriores, Rusia justificó el ataque al hospital pediátrico en Mariupol. El cerco a esa ciudad continúa. Dos semanas han sido suficientes para hacer de Ucrania el tablero de operaciones de una invasión, la fuente de una migración sin precedentes en Europa y el desafío global que reacomoda el sistema internacional. Pero a miles de kilómetros al occidente, en Turquía, el intento, si se quiere, de más calado para tan siquiera atenuar esta situación, trascendió sin asomos de conseguirlo. Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá. Estamos buscando soluciones diplomáticas, pero mientras esta no sea una opción, estaremos comprometidos a defender nuestra tierra de la agresión rusa. A pesar de reunirlos en el mismo recinto, esta imagen reflejaba la abismal distancia entre Rusia y Ucrania. La frialdad, el nulo contacto visual y casi que los oídos sordos, cuando la contraparte musitaba una palabra, hacían evidente que a pesar de los escasos metros entre Kuleva y Lavrov, sus posturas no convergieron jamás. En cuanto a las entregas de armas a Ucrania, vemos cuán peligrosamente los colegas están actuando ahora, incluida la Unión Europea, que en violación de todos sus supuestos principios y valores, alienta el suministro de armas mortales. A pesar de ello, el único punto coincidente de las partes fue la vocación de mantener el diálogo y sobre la mesa quedó un encuentro de mayor envergadura. Confirmamos hoy que el presidente Putin no se niega a reunirse con el presidente Zelensky, probablemente algún día, espero, surja tal necesidad. En Ucrania, Rusia desde el aire sofoca a sus centros urbanos sin distingo de la naturaleza de sus blancos. El ritmo de las ráfagas y morteros y del flujo angustioso en las arterias de evacuación civil dan inicio a su tercera semana invadida.